Y le informo que hace unos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió lo siguiente en sus redes sociales. Tuvimos una cordial conversación con el presidente Joe Biden sobre migración, seguridad y cooperación para el desarrollo. Me confirmó que visitará México para participar en la cumbre de América del Norte. Lo que acaba de informar el presidente López Obrador sobre un diálogo que sostuvo con el presidente estadounidense Joe Biden sobre migración, sobre seguridad. Esto unos días después de que se llevara a cabo el diálogo de alto nivel en materia de seguridad precisamente entre ambos países. Gracias por ver el video.